Hola a todos los que están viendo este video, si es la primera vez que has visto mis videos, pues bienvenido o bienvenida, si ya has visto mis videos anteriormente, pues muchas gracias. Pues esta vez no voy a hablar de nada, esta vez solamente quería compartirles algunos de mis mejores, de mis comediantes favoritos de Latinoamérica y de España, y la razón es porque yo creo que la sonoriza, el reírse y todo eso alimenta el aula, te hace sentir mucho mejor, estás en un buen humor, aunque sea por un pedacito de tu vida, te hace sentir mejor, entonces escogí los mejores comediantes y ojalá les guste, y si están bien picarones algunos, o no se vayan a cantar porque están bien mamones, pero ahí les va. Este primero que les voy a enseñar se llama Franco Estambilla, es de México, y pues ahí va. Es que estoy teniendo unos pocos problemas con internet, que pedo mis amiguitos. Es como si yo me lo jara con mi perro, jamás lo he hecho, jamás, yo le diga a mi perro, Hunter, mujer que no se queje de lo siguiente, mi hombre no me entiende, me comunico con mi hombre y no hay respuesta, no hay una comunicación, le pido que haga cosas, no las hace, mi hombre no me entiende, vamos por partes, mujeres, ¿están de acuerdo conmigo que la mujer es más inteligente que el hombre, sí o no? Entonces, ¿cómo chingar le vamos a entender nosotros a ustedes? Es como si yo me lo jara con mi perro, jamás lo he hecho, jamás, yo le diga a mi perro, Hunter, ¿y mis chantas? ¿Se acuerdan del video antes que les había dicho de esto? De esto era lo que estaba hablando de este güey. Pinche perro viéndome, ¿no? Y yo, contéstame, pendejo, pues es un pinche perro. ¿Quieres que tu hombre te entienda? Dos palabras, mujeres, un regalo que te doy, ¿quieres que tu hombre te entienda? Órdenes directas. ¿Qué quieres? ¿Para cuándo? ¿Qué quieres exactamente y para cuándo? Te urge. Los hombres somos computadoras, hacemos lo que tú quieras, una cosa a la vez. Pero tienes que decirnos qué y cuándo. En una computadora tú le dices imprimir y se queda quieta hasta dos años. Le das Enter y ya lo hace. Así somos los hombres. Pásame la sal. Ya. ¿Ordenes directa? Eh, ¿a poco no? ¿Se acuerdan de lo que se había dicho antes? De que este, este era el kit que había visto yo. De, y es la verdad, ¿verdad? Que, que así es como funcionan los hombres, eh, con direct, con, eh, como dice este güey, directamente dáblanos al, al ¿Por qué crees que cuando eres a la escuela y en los hondones a la bandera decían, ¡Firmes! ¡Ya! ¡Por nosotros, güey! ¿Cuánta mujer casada no hay pobrecita que le dice al marido, a ver, ¿cuándo pintamos la casa? Y el bato, sí, a ver, ¿cuándo? Hasta le dices, buena idea. Y luego se enoja porque no pintas la casa. Pinta la casa, ya. Les cuento eso que me pasó a mí. Esto ya no es monólogo, esto es al chile. Voy en mi carro con Sara, no la conocen, luego se los cuento. Ella va de copilota, ¿no? Y vamos pasando, cargué gasolina y pasamos frente a un restaurante de hamburguesas a mi derecha. Sara me dijo, ¿tienes hambre? Le dije, no. Y le di para la casa. ¿Y se enojó? Lo triste es que todas las mujeres saben por qué se enojó Sara. Y los hombres la están pensando. Y fíjense, mis amigos, que a mí me ha pasado así, que, bueno, la verdad ya como que antes aprendí a identificarlo, pero así me ha pasado con Jake que me dice, mira qué bonito esto, oh, mira qué, y yo así como, ay. Pero sí, sí, tiene uno que tener, este, atención para, para cachar eso. Un hombre estaría pensando, ¿qué le hiciste, culero? ¡Nada! Yo tampoco sabía, ¿eh? Pero pregunté a otra amiga y vengo a explicarle a los caballeros. Pongan atención porque esto les puede salvar la vida, ¿ok? Atención aquí adelante, ya. Explicación de por qué Sara se encabronó. Parece ser que Sara tenía hambre. La mujer está pensando, obvio, pégate tantito. Los caballeros están pensando, Sara en ningún momento dijo que tenía hambre. Y estoy de acuerdo contigo, pero sígueme en el viaje, ¿ok? Esta es la premisa, Sara tiene hambre. Sara ve a su derecha un puesto de hamburguesas. Sara en su nebulosa, ¿no? En Saralandia. Cree que yo puedo ver a través de sus ojos. Que si bien a nuestra derecha hay unas hamburguesas, yo pendejamente, si tú quieres, voy viendo para adelante porque voy manejando. Tengo esa pinche costumbre de ver para adelante con la manera. Y Sara, al ver el restaurante, cree en su corazón que al decirme, ¿Tienes hambre? Mi respuesta va a ser, no, mi amor, pero ¿y tú? Y ella, ay, pues una poquita. Y yo voy a decir, recorcholis, unas hamburguesas a la derecha. ¿Quieres que te lleve ahí? Mujeres, eso nunca va a pasar. Ningún hombre que se respete te va a entender todo ese pedo. Primero cantará mi perro por el fundillo. Antes que un hombre te entienda todo. Es más, si te entiende, es puto. Bueno, mis amigos. Carmo, mamón, este güey, ¿verdad? Pues sí. La otra vez había contado algo de eso porque... Me identifiqué, ¿no? Bueno, este que les voy a contar... No hay mujer... Este güey es... ...hombre y no hay respuesta, no hay una comunicación. Le pide... Tocan cuando cantan. ¿Por qué se... ...estaba Luis Fonsi? No sé, en un concierto. Sí, tú sabes, llevo... Y Dar y Anke atrás como que con un chingo de ganas de entrar. Así como que... Ay, yo me toco en mi... Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy escandidándolo. Y todavía la saca de... ¿Por qué, cabrón? ¿Tienes comezón? Llega una pinche farmacia, güey. ¿Pone una pomada a la chingada? ¿Por qué te rascas enfrente del público? ¿Se le puede antojar a uno? Muchas, cabrón. Muchas canciones que andan pegándole. Hay otra de un muy muchachacho. Como un año y medio que pegó. Pero, güey. Este vato es colombiano y se hizo... Se dio a conocer aquí con esa canción. El Manuel Turismo. ¿Qué hubo, parcero? Ya ves cómo hablan los colombianos. ¿Qué hubo, parcero? Vamos a hacer esa vueltica. Ave María, hombre. Este güey de Manuel Turismo es un niño de 17 años, 18 años aproximadamente. Mide 2 metros 18, 2 metros de altura. Y los 18 ni me preguntes. Aparte hay una espaldota y unos brazotes. Y unas piernotas y unos chamorrotes. Se me hizo agua la cola. Cuando tengas chance, chequen un monólogo de este guy que hace como de fotito bien chistoso. Está bueno. El vato es de sí, parcero. Y sí, colombiano. Y lo que tú quieras. 17 años y tiene un bozarrón. Pero canta con una hueva el hijo de la chingada. Con hueva, cabrón. Lo has escuchado en ese canso. Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar. Que no te da de sentir mal. Sé. Canción, ¿a poco no te duerme, güey? A mí sí mi hijo algún día me dice. Papá, cántame una canción de cuna. En chinga lo duermo, güey. Esa canción está chingona como para cuando tienes gente en tu casa a las 3 de la mañana. ¿Qué ya los quieres correr? Así que cuando empiezan a sacar la coperacha pa'l pista. Así que yo compro otra botella. Se me quitaron las ganas. Vamos a saber si quieres. Yo creo que esa es la que voy a poner cuando llegue a los quieras lancar la chingada aquí de la casa. Y ahí no sé si sea cierto lo que está diciendo porque esta canción no es mi género de preferencia. Escúchala y no me dejes mentir. Chau, chau. Vamos a hacer esa vueltica. Sé que buscas a alguien que te vuelve en amor. Era la fin chicaría que fue en el cabrón. Que no te hace bien. Yo me imagino como que le está dando la garrotera al chavo del 8. Sé que hubo otro que... Yo si lo veo cantar en vivo algún día. Yo se me voy a llevar un pinche vaso con agua. ¡Despiérte ese puto! Lo que tenías para dar... No sé si es eso, güey. Ahora, tiene 17 años, 18 años. ¿No le ha cambiado la voz a ese niño? Desde los 5 años habla así. Su mamá le decía, ¡Mijito! ¡Vámonos a la chingada de la escuela! ¡Mamá, ya no quiero ir yo! ¡Ya no quiero ir! Así hablaba. Ahí andan muchas, güey. Ahí andan las otras del Bad Bunny. El Bad Bunny, nada más le falta hacer un pinche... Un featuring con la MS, cabrón. Ya sacó todas con... ¡Qué Becky G! ¡Qué Daddy Yankee! ¡Qué Wien Gato Nike! ¡Qué Ramón Ayali! ¡Qué todos, güey! Escucha la pinche canción. Una vez me levanté yo en la mañana así. ¡Me quiero hacer un show con Creepy, 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 Creepy! No, mejor, mejor. Yo... Pero escucha como canta, güey. Escúchalo. ¡Qué? Y luego hay otras canciones de que... ¿Has escuchado la de Becky G? A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de esos que te abren la puerta, te machucan la chicha. No, no sé, no sé. A mí me gusta más grande, que no me quepa en la boca, lo beso que quiera darme y me vuelva loca. Y luego entra el pinche Bad Bunny y dice, conmigo no hace falta los juguetes. Yo estoy activo 24, 10, eh. Como que le pusieron un chingadazo en la panza antes de cantar, así. Ya va a cantar Bad Bunny, ¿quién es el que le pone el chingadazo? Yo, güey. Ay, güey, no, mames, este güey, está re mamón. Ok, este que viene, es un güey, se llama Pete Alvito. Este también es bien chingón, güey. Y ¿saben qué me gusta de este comediante? Que es bien positivo. ¿Puedes invitar ya a los caballeros? Admirar aún más a las mujeres, hay que admirarlas, hay que reconocerles que es todo igual que uno, con la diferencia de que siempre están hermosas, siempre. Por eso voy a hacer una campaña para que nosotros los hombres no peleemos con las mujeres, por favor. No pelear con las mujeres. Además, la única pelea que un hombre le gana a una mujer es la que uno de hombre evita. Ah, sí, si usted evita una pelea con una mujer, campeón mundial. Reclame el trofeo, trofeo, ¿qué pasó? No pelee. Uy, papá, vea, me le exigí. Sí, porque uno, en serio, uno no quiere pelear, jamás. Pero mujeres, colaboren. En serio, colaboren. ¿Qué es eso que uno está sentadito viendo televisión? Bajito volumen. Uno ni jugo a pedido. Uno ahí, calla. De pronto ellas aparecen de la nada. Uno no supo si entro por aquí o entro por aquí. Pero está enfrente a uno y dice, amador, mírame. ¿No me notas nada raro? Uno la mira como con esa risa nerviosa. Y uno por dentro, yo, ¿qué hice, hermano? O sea, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué vienen a pelear? Las mujeres pensarán, no, pero ¿quién vino a pelear? Donde uno no note nada raro, hay pelea. Hay conflicto. ¿Por qué no dan una pista? Sí, es que a veces vienen y me ha pasado. A mí una vez me pasó. Creo que James se había cortado el pelo. Y llegó así también y... ¿Cómo ves? Y yo así como tratando de encontrar, ¿no? Y después cuando se dio la vuelta, pues sí, me di cuenta, pero no, no. O sea, me salvé porque es... ¿Por qué no se paran frente a uno y le dicen, amor, mírame. No me notas nada raro en el pelo. Uno tiene para dónde mirar. Uno dice, ah... Te gusta, amor, y uno me encanta. Pero dime la verdad. Mejor así o como lo tenía antes. Uno no va así. Uno por dentro, ¿cómo lo tenía antes, María? ¿Tenía pelo? Claro, esta vieja tenía pelo. Yo me acuerdo que pelo tenía, pero ¿cómo lo tenía? Pero uno no callado, ¿no? Porque hay hombres que como yo, pues obviamente no somos tan detallistas. Pero pues eso no nos hace, pues, los malos del paseo tampoco. Entonces quiero hacer esa campaña para que evitemos pelear con las mujeres. Y para evitar una pelea con una mujer es importante saber cómo comienza. Pues amigos, fueron cuatro años de investigación. Salí por las calles. Mira, hablé con psicólogos, sociólogos, electricistas. Alguien que me diera una luz. Alguien que me diera una luz. Para descubrir qué necesita una mujer para iniciar una pelea. Pues después de cuatro años descubrí que una mujer para iniciar una pelea no necesita un motivo. No. Una mujer para iniciar una pelea no necesita una razón. Tampoco. Mira, una mujer para iniciar una pelea necesita estar respirando. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, por favor. Aclaro, aclaro. Por ejemplo, uno está viendo una telenovela. La magia de la telenovela es que lo atrapa a uno en la historia. Sobre todo a ustedes las mujeres que son bellas y sensibles. Entonces, si una mujer, si la actriz de la telenovela llora, la mujer de uno llora. Si la actriz de la telenovela se ríe, la mujer de uno se ríe. Si la actriz de la telenovela empieza a pelear con el esposo de ella, ellas empiezan a pelear con uno. Uno no sabe ni por qué. Porque de un momento a otro dicen, se dan cuenta, ¿no? Qué tristeza. Ahí están pintados todos los hombres, todos son igualiticos, todos. Oigan, ¿ustedes por qué son así? A ver. Explíqueme por qué son así. A ver, explíqueme usted como hombre por qué son así. Mire, María Antonieta, semejante mujer tan espectacular. ¿Qué hizo? Nada. Darle un hogar, darle unos hijos, ayudarlo a salir adelante. ¿Y qué hizo el otro? Detrás de la primera mujer, detrás de esa se fue. ¿Y sabe qué es lo peor, no? Que cuando él se dé cuenta, la clase de mujer por la que dejó su esposa se va a devolver. Y la otra lo va a perdonar. Como hice yo con usted en el 2011. Porque así somos las mujeres de nobles, así somos las mujeres de nobles. Y uno calla eso, calla eso. No, uno no dice nada, uno calla eso. Pero en la telenovela la pelea se calienta. Porque eso de un momento a otro se vuelve más agresiva. Esa señora empieza a pegarle al esposo con la cartera. ¡Pah, pá! Un vaso con agua, ¡pum! Se lo lanza por la cara y todo. Y le dice, y empiezan a tratar de agarrarla. Y a suélteme que lo mato. Y alcanza con una botella, ¡pum! A pegarle un botellazo en la cabeza. Ese señor cae así lleno de sangre. Y gritan, ¡lo mató, lo mató! Y en ese momento, ¡pum! Se van a comerciales. ¿Por qué? Porque no importa cuánto duren los comerciales, nadie cambia el canal para no perderse la pelea. Pero eso es terrible porque la esposa de uno comienza, ¡ay no, gordo! ¿Qué hizo? ¡Cómo fue de bruta! ¡Mire, la van a meter presa! ¡La van a meter presa! Ya han hecho que le ha abierto la cabeza a ese tipo respetuoso. Pero ahora ella quedó como una loca histérica, imagínese. Y en esa empresa, imagínese, en esa empresa donde le dieron el tren, no, quedó como una loca histérica. Yo no soy así, ¿cierto, gordo? Vaya que usted, chistoso, haga algo como, ¡ah! ¡Ah, usted cree que yo soy como esa vieja! Sí, sobre todo, mijito. ¿Cuándo le he hecho un escándalo? Yo y usted, a ver, y hartos motivos que sí me ha dado, mijito. Y yo nunca le he hecho un escándalo así, o que yo me acuerde, no. O dígame, ¿yo lo jodo? Porque yo ni siquiera lo jodo para nada, mijito. Dígame, ¿yo lo jodo? Dice, porque mira, compadre, cada quien gane, nos van a dar por el culo. Por lo menos que sean profesionales. ¿Cómo contaría un chiste? Digo, Armando Maradón. Un argentino que entra a una farmacia de Sevilla y le dice al farmacéutico, le dice a usted un bote de pasta de viento y cuélgate. Y le dice el farmacéutico, será colgate. ¡Ah, búscame esos argentinos! Se encuentran dos amigos tomando café. Y le dice un bote, tú, Manuel, que me entera que estás casando. Dice, como tan teraón. Dice, lo vi en el ABC el otro día. Dice, ah, ¿qué tal? La boda, dice un bote. La boda es una maravilla. La boda, mira, me casé en la catedral. Me casó, era soispo. Seca, seca. Y apagar los cigarrillos, por favor. Si el cigarrito es de hierba a la agüita. Si el cigarrito es de hierba a la agüita, pásalo bajo cuerda sin que se entere el 091. Venga, ya arranca todo, Sele. Venga, empiezo yo. Un niño con su padre en la puerta de unos grandes almacenes. Y le dice el niño al padre, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice el padre, sí, hijo, ¿por qué? Dice, hace tres meses, papá, te robaron la tarjeta del corte inglés y todavía no la ha denunciado. Y dice el padre, es que he descubierto que el ladrón gasta menos que tu madre. Esto es un arbañil, piezo, parado, ruina pura, sin un duro. Y entra su hija en su casa llorando. Y dice, ay, qué disgusto más grande. Y dice, pareña, ¿te pasa? Papá, es que es un disgusto muy grande. ¿Pero qué te ha pasado? Que estoy embarazada. Ay, me cago en tus castas. La ruina que tenemos. Otra boca para mantener, que es ruina. Tú me vas a matar disgusto. Tú ya más disgusto no me puedes dar. Espérate, papá, que te voy a dar otro. ¿Otro? Que el padre es negro. Ay, ¿qué está diciendo el padre negro? Me cago en tus castas. Cuando ya el padre iba a pegarle un cata a la niña, escuché un moto de un coche y se va a zoomar paralela a la ventana y ve un pedazo de Ferrari en la puerta para matarse. Y se baja un negro del Ferrari. Unas cadenas como la del equipo A. Lleno de cadenas, un role de oro, unos anillos. Y llama el negro a la casa y dice, hola, buenas tardes. ¿Usted es el padre de Clara? Sí. Dice, mira, yo soy el que la ha dejado embarazada. Dice, yo soy francés. Yo no me voy a casar con ella, pero de la criatura me responsabilizo yo. Dice, yo en el momento que nazca, yo soy un empresario francés, y en el momento que la niña ya nazca, si es niño, dice del tirón, le vamos a ingresar un millón de euros en una cuenta a su nombre para que el niño tenga todas las comodidades. Y además le voy a poner a su nombre una cadena de hoteles que yo tengo en la Costa Brava, todo eso va a su nombre. Más una cadena de restaurantes que tengo yo en Mónaco, todo eso va a nombre del niño que se va a llamar Cristian, como yo, en el momento que nazca. Dice, si es niña, pues le vamos a poner Clara, como su madre. Le voy a ingresar también el mismo millón de euros y le voy a poner a su nombre unos salones de té que yo tengo en Venecia, todo eso va a su nombre. Más unas cadenas de peluquería que yo tengo en Manhattan, todo eso a su nombre. Dice, eso sí es niña. Y si, por lo que fuera, la criatura no naciera, y le dice a la Arbañín, dice, si no nace, te la tira otra vez. Llega un tío a su casa a las 7 de la mañana, borracho, con un ciego de coca, la bragueta abierta, llena de mancha, y toda la cara colorada de carmín. Y cuando entra en el piso, aparece la mujer con una cara de sieza y le dice, ¿de dónde viene, gorfo? ¿De dónde viene, mamón? A las 7 de la mañana, borracho, ciego, con la cara colorada de carmín y la bragueta abierta. ¿De dónde viene? Y dice el tío, no te lo vas a creer, Matilde, me acabo de pelear con un payaso. ¿Cómo contaría un chiste Manolito Pocí del programa de Jesús Quintero? En un colegio de niños, en el recreo, se va un niño para el cura y le dice, padre, me compro este una papeleta de la tómbola de la Marquesa, el primer premio en un coche. Me dice, toma, y me regaló la sui real del Hotel Alfonso Treceguillo. Cogía a mi mujer, llegamos a la sui a las 6 de la mañana, la cogí en brazo, la metí en la sui, se emocionó, nos pusimos... Un niño que le dice a la madre, mamá, papá dice que se va a tirar por el balcón a la calle. Dice la madre, niño, dile a tu padre que yo le he puesto dos cuernos, no dos alas. ¿Cómo contaría un chiste José María Ruiz Mateo? Sí, bueno. La tía la amarra a la pata de la cama, se ve al tío para gachí, metros de ancha y 20 de larga. Se escapa un preso de la cárcel que estaba condenado a muerte y al salir a la calle en la huida se mete el tío en una casa. Entra en el dormitorio y había una pareja durmiendo. Hace así el tío, coge al marido, lo amarra a una silla, coge a la tía, le amarra a la pata de la cama. Se va el tío para gachí y empieza a besarle el oído y el cuello y se va al preso al cuarto de baño un momentito y coge el marido arrastrándose con la silla y cuando llega junto a su mujer le dice Loli este tío no ha visto una mujer en 10 años. Le he visto que te ha besado el cuello y el oído y quiero pedirte por Dios que coopere con él en todo lo que te pida. Si quieres hacer el amor tú hazlo e infinge que te gusta por Dios no lo cabré Loli que nuestra vida depende de ello. Sé fuerte mi amor que yo te quiero que te quiero y le dice la tía Manolo no me estaba besando el cuello mi amor me estaba preguntando que dónde guardaba el bote de vaselina porque tú tenía un culo respingón y lo estabas durmiendo loco. Bueno mis amiguitos espero que les haya gustado este video como les digo esto es solamente para que se diviertan para que se disfruten este fin de semana y bueno que tengan todos un bonito fin de semana un bonito día pásensela muy bien y si Dios quiere nos vemos en los momentos pero ya saben lo que tienen que hacer cada fin de semana se la lavan y lo guardan en los vacantes un domingo y ya saben y ya saben y ya saben y ya saben